Música 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 Hola chicos Hola Estos son Asnardo, Adrián y Natalia ¿Qué te pasa tío? Tiene que ser La polla porque aguantala esta No vean Hola Perdona, era para deciros que Bueno, somos estudiantes de la administración Y para deciros que mañana vamos a un mercadillo De comercio gusto Y se iba a intentar recaudar dinero Y simplemente era pues Si os queréis pasar a la red de teléfono Exacto Gracias, hasta luego Adiós Qué mejor eres chico Marísimo día A mí para mi clase Y mi polla No te voy a dejar perder, eh, cuidadito Poco Parco, otro hermano de otro, ¿no? Parco El más seco que la Moama Pues sí, Rubi, así Bueno, pues al menos bueno estar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hombre, claro Casi no hablaré con él Por la que te espera, Rubi Aunque me rape, me vas a seguir llamando a Rubi No, si te rapas te llamaré Comecoco Comecoco, tú vas a darle Tu puta madre, Rubi, tío ¡Gracias! 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 Gracias.